entonces tal y como nos quedamos en la sesión anterior la importancia de la estética para la comunicación es importante recalcar siempre el mensaje y voy a graficarlo ahora en pantalla para poder entenderlo de la mejor manera la estética es importante sin embargo es más importante siempre mantener un mensaje claro este mensaje es la promesa de marca que está sustentado por el concepto de marca debe estar obviamente alineado y proyectado en el diseño como tal y este diseño se lo va a comunicar al público de la mejor manera posible qué pasa actualmente que muchas empresas muchos estudios gráficos se centran solamente en esta segunda etapa en la que vemos que el diseño cobra mucha importancia y es estéticamente mucho más atractivo mucho más interesante sin embargo sigue siendo plástico porque no tiene un mensaje claro que comunicar nuestra parte estratégica y el diseño estratégico nace a partir de comunicar obviamente un mensaje sustentable que quiere brindar la empresa comunicar la empresa hacia su público si no tenemos un mensaje claro este diseño simplemente es estéticamente bonito pero sin ningún mensaje sustentable nuestra tarea como diseñadores estratégicos es encontrar primero el mensaje a comunicar para que este mensaje sea traducido a niveles visuales a través del diseño y este diseño pueda comunicar este concepto en metáforas visuales al cliente final a los consumidores y al público objetivo si no contamos con esto en verdad simplemente estamos quedándonos en esa primera etapa del diseño estéticamente bonito entonces bajo las asignaciones que desarrollaron hasta el momento cuestionense siempre qué me está comunicando esta marca a partir de su gráfica qué otro mensaje me está brindando más allá de que estéticamente sea interesante o estéticamente sea atractivo eso es un punto favor porque obviamente el buen diseño es perdurable pero el buen diseño es perdurable siempre por el mensaje no es un mensaje gratuito el mensaje traducido en diseño tiene que ser leído y entendido por el público si esto no sucede no hay un mensaje detrás en verdad solamente estamos diseñando bonito pero sin ningún mensaje sustentable especialízate en branding y diseño estratégico a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real y y Gracias por ver el video.